hola mis amigos de hablando de fotografía con rey martínez un saludo bien cordial para todos mis amigos los fotógrafos y para todos los amantes de la fotografía hoy voy a comentar una fotografía que publiqué en facebook hace unos días del vivero de mi esposa donde retraté unas orquídeas y quedaron con el fondo completamente negro mucha gente me han preguntado cómo se logra si hay que esperar a la luz o a la oscuridad de la noche para lograr este tipo de fotografía en realidad esa fotografía fueron tomada a plena luz del día es una técnica completamente simple que no tiene ningún tipo de complicación y se la explico en un momento ok mis amigos retomando cuáles son los pasos para lograr un fondo negro con la luz del día o cualquier objeto blanco detrás del sujeto lo primero que vamos a hacer es tratar de que la primera fotografía en el punto o en el modo manual quede completamente negra no vea absolutamente nada a esta hora que yo estoy haciendo esto es un poquitico complicado porque la luz está completamente encima de mí y el sol está muy fuerte en este caso yo voy a usar este filtro que es un filtro que va quitando stop de luz y va oscubreciendo más la exposición a medida que usted va abriendo la exposición o subiendo de números es como si usted se fuera poniendo unos espejuelos oscuros cada vez más oscuro cada vez más oscuro y cada vez más oscuro en este en este punto de esta cámara ya he puesto todo la exposición que es f 22 lo más oscuro que he podido y como ustedes pueden apreciar cuando hago un disparo todavía se ve la ventana y las nubes detrás la solución para los que no tengan este filtro es esperar un poquitico más tarde que caiga un poquitico más la tarde y la luz solar no sea tan fuerte en este caso yo lo voy a acelerar con este filtro yo lo voy a acelerar con este filtro que tiene 9 stop quiere decir que él te va a poner unos espejuelos para no ponérselo muy técnico stop no mira unos espejuelos más oscuros y más oscuros y más oscuros del 1 al 9 subiendo los números cada vez que suba un número va a estar más oscuros en este caso lo tengo aquí puesto en el 7 7 stop voy a disparar como ustedes pueden ver ahí la fotografía todavía se puede ver un poquitico de luz por la ventana voy a ponerle entonces voy a bajarlo hasta 8 voy a disparar y ahí ya la fotografía está completamente oscura cuando tenemos esto logrado que la cámara de nosotros no es capaz de ver la luz ambiental o la luz de o la luz ambiente del sol entonces vamos a proceder a activar el flash voy a prender mi flash aquí recuerden una cosa bien importante el flash tiene que tener la potencia para poder igualar la luz ambiental si no tiene la potencia no lo van a poder lograr van a tener como le dije anteriormente que esperar que baje un poquito la intensidad del sol si se pueden ayudar con dos o tres flashes va a ser mucho mejor porque la potencia va a ser más fuerte yo voy a disparar hacer un disparo ahora aquí ya ustedes vieron que mi exposición está completamente negra ahora voy a hacer un disparo y como ustedes pueden ver ahí tienen la planta ahí se ve la planta completamente se ve la planta y el fondo está completamente negro ahí lo voy a ir tratando ahora un poquito voy a ir bajando aquí al diafragma lo voy a poner en 20 a ver qué pasa y ahí la planta se ve un poquito mejor un poquito mejor y ahí ya lo tienen ahí tienen la planta y tienen el fondo completamente negro si todavía pueden seguir jugando con eso y vamos a bajarle a un 18 f18 voy a disparar y la idea es ahí lo tienen la planta y está completamente negro el fondo esa es la manera amigos que se hace este tipo de fotografía lo más ideal perdón es hacerlo como yo lo hice ya a la tarde ser un poquitico más tarde para que los flashes no necesiten tanto poder y la imagen tenga una mayor claridad en este en este caso esa plantica que estoy retratando es una plantica muy fina de unas hojitas muy finas de unos gajitos muy finos y es muy es muy difícil que la luz la coja perfectamente porque la luz pasa muy rápidamente si fuera un objeto un poquitico más sólido se vería este efecto mucho mejor bueno mis amigos nada llegamos aquí al final espero que haya quedado bien ilustrado como convertir la luz del sol o cualquier objeto blanco en su fondo de fotografía en que el fondo quede completamente oscuro espero que hayan aprendido algo y si así fue para mí es un honor nos veremos en la próxima edición de hablando de fotografía con rey martínez ahí los veo que pasen una buena noche y sigan aprendiendo que la educación es lo único que nos salva gracias